Damas y caballeros, directamente desde la cuna del arte, el sur de Quito, la lucha, se viene, futuro In The Mix, DJ Peluche Alex Escobar, el DJ de todos los tiempos Un inmenso firmamento Veo tus ojos, veo tu boca, y lo lindo que pudo ser esto Mis ojos se llenan de lágrimas Y a pasarle algo bonito con esto Se llena de nostalgia, al saber que esto, ya terminó Dame una copa por favor, quiero beber por un amor Quiero enragarme y olvidar Dios mío con esto Es tan extraño el corazón Queremos agradecer la invitación de la familia Tupiza De repente, todo acaba San Luis Alto Vamos a ver a todos los amigos que están consumiendo en el bar A toda la gente que está esperando este momento A toda la gente que ha venido a colaborar esta tarde A toda la gente que ha venido a apoyar A poner el hombro Justamente para la persona que más lo necesita Directamente desde el cartel escolar Porque te fuiste Se viene sonando en vivo y en directo Dice mi felice Que morirías que morirías Futuro ¡Víntame! Y le están en Sirius de Fene De donde salí y donde pertenezco, señoras y señores Que contigo me iba a casar Gracias a mi amigo Eduardo Escobar A todo el castigo Escobar Vamos con esto suavecito, señoras y señores Toda la gente que está haciendo las dos que tres a los tiempos Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte ¡Ay, Dios mío! En mi camino A la gente del agua potable que está por acá también A la gente de MAM Salud enorme ¿Cómo estamos San Juan? ¿Cómo estamos María de las Bellavistas? Para llorar Yo ya lloré Para sufrir Yo ya sufrí A los tiempos A los tiempos que me cogen de animador A los tiempos que me cogen de animador Y esta vez Se terminó ¡Oye, peluche! Para sufrir Y a sufrir Y a sufrir Y a sufrir Y a sufrir Para llorar Yo ya lloré ¿Qué chicha quieres conmigo? Pero todavía no almuerzo A todos los amigos que están en las redes sociales A los amigos que tienen internet A los que tienen datos Esta vez Vamos a llamar a nuestros panas A nuestros amigos Porque esto tiene que ser un éxito Como debe de ser Y por ello Aquí está Futuro Fin de mix Te estoy buscando En las peluches Que te ame a mí Busco un amor No puede ser Busco una mujer Esto lo estamos grabando en vivo, oye Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no Con esa canción me acuerdo de Cholo Juanito Esta es mi historia ¡Vean eso! Para mi amigo Edison Yo te di 15 años Cuando te conocí Tú me abraces El abandonado Y me besaste Por mí me des corazón Yo me enamoré Por eso te quiero Cuando tenía 15 años Mi vida Mi pobre corazón Se enamoró de ti Mi pobre corazón Solo piensa que A toda la gente que sigue arribando A todos los amigos que siguen llegando Buenas tardes señoras y señores Yo le pague Ecuador ¡Peluche! Vamos a recordar Por allá por el 2010 Cuando nos íbamos Por Pato Calle La Piedra Colorada Cuando nos íbamos a Latayork Que me querías Que me querías Que me adorabas ¿En dónde están tus juramentos? Cuántas veces he tenido que ti Para mi amigo de Kids of the Music Que te amo con locura Cuántas veces te he llorado Que te amo más que a nadie ¿Qué chicha quieres conmigo? Alex Escobar es Peluche DJ Desde el cartel Escobar Peluche DJ Sonando para vos ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Porque él dice que se marcha Me dice que no verá Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Deja lo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana cari será Dos amores tengo yo Dos amores en mi vida Dos amores tengo yo Dos amores en mi vida La una se llama Clarita La otra se llama Cristina La una se llama Clarita La otra se llama Cristina La una me da su cariño La una me da su amor La una me da su cariño Para Papete Luche La otra me da su ternura Que le gusta siempre De a dos en dos Soy el padre de la otra Soy esposo de la otra Ya sigue arribando la agrupación invitada esta tarde El grupo de danza Suma Kunai Así que mis buenos amigos Vamos a compartir con ustedes Dos amores Marcos en mi corazón Ah si eres a Maikunay Me confunde con los nombres Con todo mi corazón Ya está por acá la gente que quiere seguir apoyando A toda la gente que quiere hacer de esto un éxito Buenas tardes mi gente Mataste y me dejaste por tu amor Algún día volverás conmigo Arrepentido, volverás Sama y Kunan, ya están por acá, señoras y señores Así ha sido Vamos a ver a todos los buenos amigos que siguen llegando A toda la gente que ha sido invitada a este evento magnífico Un evento solidario en el cual queremos ponerte diversión infinita Mataste y me dejaste por otro amor Algún día volverás conmigo Para Cristian, Remitz y Troyer Arrepentido, volverás Hasta la pancita lo tiene igual, haz soñeño Oye peluche Y con más ritmo Sampai Y vos René Oye, qué recuerdos con esta música, loco Año 2010-2011 Y vuelve otra vez en tu volumen 2 2 Marquitos, Julián ¿Qué chicha quieres conmigo? Es el señor Peluche Yo me enamoré de esa mujer El día en que vi a esa mujer Yo me enamoré de esa mujer Ven por favor Acércate a mí No quiero que me... Ya está preparado, ¿sí? La agrupación de danza Suma y Kunan Suma y Kunan Señoras y señores Ya se viene Hoy he decidido Renunciar a ti Hoy Corazón sincero Siempre fuiste tú De hoy en adelante Malo tú estás De hoy en adelante Corazón 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 Ahora lo que se viene Sé que aspiré bastante Al creer que me amabas ¿Cómo me ibas a amar? Si tú nunca has amado Mi lucio fue tan grande Al creer que eras mío Para la familia Escobar Para la familia Escobar 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 Tomando cervecita Hoy nos encontramos San Luis Alto Buenas tardes Chichita de la buena Tomando cerveza Yo me emborraché Y tomando vialita Bueno, por acá saben tomar huachaquita Tomando cerveza Yo me emborraché Sabe ir a esos paris Donde el agua llega con sed Esas cervecitas que me las comé Fueron las culpables de nuestro Vamos a ver mi gente alegre Esas cervecitas que me las comé Si nos avisan Si nos avisan si ya están listos por favor Ya van como 15 días allá afuera Oye que bonito Compartiendo con la gente más alegre Con la gente chévere Con la gente que ha venido a compartir Ayudar A ser parte de un evento Malmífico Malmífico Estamos así caballeros Directamente Es el tour de Kiko El cartel Escobar Peluche DJ Hoy chicos coquetos Venga bailar conmigo Me gusta tu movimiento Con este pasito Claro chica bonita Acérquete despacito Venga Esto ya parece que llegamos a Río Bamba ya Ya estoy de regreso Con historias de la vida Con el sentimiento Juan Botello Fui aquí Vea eso Ponga José Manuel Huacho Las letras que te escribo No son tinta ni quinta Ya se van llevando los bancos Cada quien ha sido de venir con su silla Por ti Por ti Muy bien señoras y señores peluches Muchísimas gracias damas y caballeros Nos vamos con la presentación de Sumay Kunak Que ya está listo en el escenario Damas y caballeros San Luis Santo Buenas tardes Me tienen mareado con el nombre Ay cuando vengo no más vengo Guambrito Ay cuando vengo no más vengo bonito Para darte lo que tengo Guambrito Señoras y señores Ya está listo La agrupación Sama y Kunak Que ya está listo en el escenario Que ya está listo en el escenario Que ya está listo en el escenario Una menstruación Quiero que toda la vida No pasaron dos días Tú te alejaste de mi lado No pasaron dos días Listo peluchitos Que ya está listo en el escenario Si ya está listo en el escenario Ya está listo en el escenario No necesites, por eso estamos aquí ¡Penuche los campeonatos! Diego, tu pizza nos confirma si ya están listos, ya Todo está preparado ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! Pero de la casa Te pido que me mires un poquito más ¿Ya? Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Pon digno de una ¡Pon beluche! A la gente de Roma nos queremos saludarle Ya por allá Ha llegado ya el canal 10 Ha llegado el canal 4 Ha llegado el canal 23 Esto va a ser televisado La presentación de Zuma Kunai Ah no, Zuma Kunai ¡Fuera! ¡Fuera! DJ Penuche De extremo a extremo El DJ de todos los tiempos Desde 2010 hasta ahora ¡Eso! ¡Eso! No lloraré Por tu querer ¡Eso! Haga descansar al perrito Pobrecito De agüita El tiempo borra toda pasión Ya muy pronto te olvido ¿Dónde está la gente que está tomando los tiempos? ¡Levante la mano! Los que han venido entre panas Entre familia ¡Levante esa mano! Los que vinieron entre compañeros ¡Levante la mano! Por allá mi amigo Ya le llegó el sentimiento al alma ¡Papá peluche ya consiguió coteja! Los que se sienten felices Por tener un día más de vida ¡Levante la mano arriba! ¡Como dice esta canción! Después de un triste pasado Ahora soy muy dichoso Para la Corporación Futuro Indemir Que ayer estuvo con el más querido Y es gente bonita vea eso Con una lástima trabajando Contigo aprendí a conocer Las cosas más bonitas ¡Peléame en ambasas! Tú me enseñaste a sentir El amor de verdad ¡Fuey! Ahora soy feliz Por tenerte a ti Para el Boys Uber En España ¡Mostia tío! ¡Me quiero lo que te amo! ¡Cantarle por el amor que no me has dado! ¡Como hay cunac! ¡Ya está listo! ¡Mieguito! ¡Ya estamos listos! ¡Lo dicen! El más querido Desde la lucha de los pobres Alex Exoval Yo soy el más querido Peluche D.A. Gerardo Morales Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos ¡Ya está listo! ¡Zumba y Kunan! ¡Trabajar! Peluchitos ¡Ya! No tengo padre ni madre ¡Ya! ¡Listo! Ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza ¡Ay, ay, ay, ay! De progresar Busco una nueva vida En esta ciudad ¡Ay, ay! Donde todo es dinero Y hay maldad ¡Ay, ay! Con la ayuda de Dios Se crece un padre ¡Ay, ay, ay! ¡Y en tu padre y mi amor ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! Muy bien, damas y caballeros Gustazo enorme Poder estar esta tarde magnífica En San Luis San Luis, San Luis Alto Señoras y señores Quiero que levante la mano arriba La gente que todavía está en juicio esta tarde ¿Cuánto estamos en juicio? Levante la mano En juicio de alimentos Están por ahí Uno, dos, tres Pagarán No serán irresponsables Señoras y señores Quiero agradecer En esta tarde magnífica Y fantástica A mi buen amigo Diego Tupiza Es que más lo necesita Y por eso Los amigos Ahí es cuando se ven a los amigos Ahí es cuando se ve A la persona que necesita Porque para la borrachera Toditicos están Y cuando necesita No hay nadie Desde yo Desde yo Me apunto Me incluyo Porque Cuando yo he necesitado El único que estuvo ahí Fueron Mi amigo Diego Tupiza Dijo Mira, ¿sabes qué? Estás haciendo un solidario Te voy a colitar Y llegó a San Juan de Calderón Mi amigo lindo Dios te pague Y favor con favor Se paga Señoras y señores Desde Ambato, Ecuador Porque soy el más honor En Ambato Yo soy de aquí Pero desde Ambato Me tomo el atrevimiento De decirlo Desde Ambato, Ecuador Vengo Porque yo represento Al cartel Escobar del sur De Quito Señoras y señores Quiero ver dónde está La gente que quiere Seguir tomando Esta tarde Levante la mano El cambio tecnológico Ha llegado El cambio tecnológico Ha llegado Tus sentidos serán testigos De una nueva era Niveles de audio correctos C-c-c-cabezas robóticas Programadas Pantallas encendidas Enciendan c-c-cámaras ¿Ya estás grabando? Estamos a punto De comenzar Probando Esta es nuestra participación Llena de luces Colores Láser Y claro Buena música Apaga tu celular No queremos interrupciones Para divertirnos Esta noche Ah, pero antes Avísale a tu esposa Que hoy No vas a llegar Esto se va a poner feo Somos el sonido Que marca la diferencia Siempre auténtico Y original Mucha gente Ha sido testigo De nuestro espectáculo Y ahora Tú serás parte De nuestro movimiento Bienvenidos De elegancia Y diplomacia Que elegancia La de Francia Tocando en vivo Aerolíneas Futuro In The Mix Con la mejor diversión Absoluta Si no puedo ser el dueño Yo Nunca podrás olvidarte ¿Dónde está la gente Que está tomando? Porque yo te di todo mi amor ¿Y eso? Y eso tú muy bien lo sabes ¿Me iré? Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a ti ¿Dónde está la gente Que está tomando? Levante la mano Solamente la gente La vieja guardia Levante la mano arriba ¿Cuántos alguna vez Han dedicado Una canción como esta? ¡Vamos de pasito! ¡Dicen! Me pregunto si aún te amaba Y le dije que no Es que ha pasado tanto tiempo Y usted no volvió Y estar de mi paciencia Se terminó Me pregunto si recordaba Y le dije que sí Que te he extrañado tantas veces Que hasta me aburrí Y le dije que no pienso llorar más por ti Porque hace rato me di cuenta Que te perdí También le he dicho Que ella ponga de su parte Para intentar estar contigo Ya hicimos bastante Pues muchas veces ¿Dónde está la gente Que está consumiendo esta tarde? Y nos gustó Que fuera amor Yo vuelvo a humillarme La gente que está con sus cervezas Sálzame esas pinceles De arriba ¿Cuántos estamos apoyando Esta noble causa? Aquí está el señor Sirius FM ¡Vivo! La gente del norte Bienvenido a todos los amigos La gente del norte Bienvenido a todos los amigos En este mundo No sería feliz Si no te tengo Ya quiero ver la gente soltera ¿Dónde está la gente soltera? La gente le está chupando ¿Cuántos estamos en juicio? Los que estamos en juicio de alimentos Así como algunos Como el DJ Ahora Dale mami Con sentimiento El chaval Dale chaval En esta ocasión Esto no va para usted ¿Cuántos hemos tenido Unos amigos Y a de veras Unos amigos falsetas? ¿Usted se acuerda De sus amigos? ¿Sí o no? Desean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida De seremos fiel Después dice Pongo la base Esencia halagable Y muy superable Después te dice Muchachito Con ellos gasté A la gente que está tomando Buenas tardes Hubieron problemas En glicomonía Por un corto tiempo Desaparecí Señoras y señores ¿Cuántas alguna vez Han sentido El impacto De quedarse En la nada? Y cuando hemos necesitado Nuestros amigos No ha habido nadie ¿Sí o no? A los que son casados Decía la esposa Ojalá que tus amigos Estén Cuando yo no estén Y no había nadie ¿Sí o no? Escucha esto Oye Cecilia Está bien enamorada Se ha hecho mal El abandono ¿Dónde están los amigos Que son solteros Los amigos Que son Separados Abandonados ¿Cuántos fueron engañados Por una mujer Así como yo? ¿Te acuerdas? ¿Qué tal si cantamos Bien fuerte? ¡Bien fuerte! No quiero ¿Cómo? No quiero Saber de ti Oye Sirius Jamás Dilo Jamás El amor Que yo te di Nunca nadie Bueno se viene Uno de los Día revelación Como decía En las pancartas Que decían El Facebook Uno de los grandes Día revelación Se viene El señor Sirius FM Sonando durísimo Ahora Maestro Dixer Se viene Algo romántico Como Dixer Super Peluche La separación Le jodió Le cayó mal Hasta diarrea Le dio Por eso ahora Le canta Así a la Paola Oye mi amor Donde quiera Que tú estés Por siempre Viviré En tus recuerdos Así Yo no he conocido Nadie más dulce Que tú ¿Cómo le dices? ¿Dónde está La gente enamorada Esta tarde? Solamente La gente enamorada Yo no sé Si habrá otra ¿Te acuerdas? Oye Yo quiero ver Si es que Eres romántico De verdad Sorpréndeme Con un tema Ya de veras Oye Más o menos Como les enseñé A mis hijos ¿Ah? ¿Cómo le dices? Te amo Desgraciada Por siempre Y hasta siempre Donde quiera Que tú estés Viviré En tu recuerdo Porque un día Fui tu amor Así Te amo Te amo Te amo demasiado Nací para adorarte Ahora sí Ya me toca Te amo Ya me toca Ya me toca Ya me toca Cuántas alguna vez ¿Cuántas alguna vez Han dedicado Una canción así como esta? Levante la mano ¿Alguna vez Se han enamorado Así de verdad? ¿Cuántos se han enamorado? Como yo Alguna vez Escucha Porque es un año Oye Que no hablamos Sentimiento Como decía El baila-baile Diabolo Mix Para romper ¿A qué? Aquel adiós Que nos juramos Cuando le encuentras A los tiempos En el Facebook Y después dice Esta más será Vieja guardia Levante la mano Habíamos prometido No llorar ¿Cuántos son De la vieja escuela? El mismo Sirius FM Sin más preángulos Señoras y señores El cartil de Escobar Entonces mi alma Era cándida y pura Con tanto anhelo Como temor Vivía mi primer amor Buscaba caminos ¡Oye! Quizá equivocados No supe que a ti Me llegaba Por claros senderos Ahora presiento Que tu amor Sincero Quiero ver Donde está la gente Que chichera Como yo Levante la mano arriba ¿Cuántos somos chicheros? Levante la mano Quiero ver Solamente la gente Chichera Que levante la mano arriba ¿Cuántos somos chicheros? Levante la mano El embale Empieza Ahora ¿Cuántos somos chicheros? Esa yo Seguridad ¿Dónde está la gente que viene de lejos? ¡Levanten la mano! Quiero ver dónde está la gente que va a bailar, quiero ver una pareja, una pareja, que baile, que disfrute, oye quítame el efecto del micrófono ñaño, está muy alto, bien, eso, ahí es cuando me gusta, me gusta ¡Vamos a bailar mi gente, dice! ¡Dale penado! ¿Dónde está la gente que se acuerda de esta canción como esta? ¡No! ¿Dónde está la gente que viene de lejos? ¡Levanten la mano! ¿Cuándo vienen de lejísimos? ¡Levanten la mano! Desde lejos de mi tu corazón, conmigo Desde lejos de mi tu corazón, conmigo Mujer amada, eres hermosa, corazón, conmigo ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te amo? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Para mi amigo Eddie es el abandonado de Kiss of the Music ¡Oye dale pelado! Y de Chalete para todo el Ecuador ¡Ay! Esos son mis amigos De gana va a pelear Abandonado Hoy me dice Repitaste campanas tú al marchar Válidos Pero si vos también eres abandonado ¿Qué te quejas? Mañana tendré dinero y te gustaré Llorando Y se fornirá Quiero ver dónde está la gente que sabe ir a los paris los fines de semana Hay juventud o no hay ¡Oye esto! Ayer te vine a buscar Pero ya no te encontrar Vida Mujer amada, no hay juventud ¿Dónde está la gente que sabe chupar con esto? ¡Ayer te vine a buscar! Ayer te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida Mía ¿Por qué te engan? Si me dejas Hoy ya te quieres marchar Yo no te guardo rencor Y te alejo Por si a mi lado Por si me dejas ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tan solo maltratas, cariño? ¿Por qué le maltratas? ¿Por qué tan solo maltratas, cariño? Si yo quise darte siempre lo mejor Ahora solo me ves como a extrañar Si yo quise darte siempre lo mejor Ahora solo me ves como a extrañar Pero qué triste es la vida sin tu amor Quiero ver hasta la gente que llega Así a los cienpasos A disfrutar esta noche O tarde, tarde, tarde Oye Diego Audio Master En ese parquecito Parque del amor Todas las mañanas Yo te esperaré En ese parquecito Vamos a hacer algo diferente Esta tarde, señoras y señores En el parquecito A las mañanas Yo te esperaré Papá peluche Recuerda que a tu lado Tu cariño Se quise feliz Quiero ver dónde está la gente La vieja guardia Levante la mano ¿Cuántos alguna vez fuimos discotequeros? Levante la mano Algo diferente Papá peluche Algo diferente Papá peluche Algo diferente Papá peluche Ahí está ¿Dónde está la gente de la vieja guardia? Yo quiero ver la gente de la vieja escuela ¿Cuántos somos la gente de la vieja escuela? De la Old School ¿Dónde está la gente discotequera? Amantes de la buena música En vivo ¿Dónde están discotequeros? A ver, discotequeros Solamente discotequeros Oye, Diego ¿Te acuerdas en la futuro? Súbele, DJ Ahora Vaya ahí, burrito Amantes de la música, disco Se burro Yo quiero ser así cuando sea grande Saludazo a la gente que está apoyando esta tarde Por supuesto, a Diego Ya se viene la chicha Ya se viene Vaya ahí Sirius Ponte pilas Que aquí viene lo bueno Esta tarde es fin de semana San Sábado de locura Ahora Saludazo para Tatiana y para Diego Oye, querida chicha Toma chicha ¿Dónde está la gente que está apoyando esta tarde? Esa noble causa Por supuesto Oye, yo me acuerdo de esas canciones hace 30 años Cuando era joven Yo te dije No le darás No le darás Después está peleando Dale, Blanco Mix Sube, sube, sube La gente que está consumida es a Pilsener ¿Dónde está la gente que está con su Pilsener? Oye Ya se viene Audio Master Luego de Sirius viene Audio Master La gente que está pegándose la Pilsener Házame esa botella arriba Los que estamos apoyándole a Diego Dale Sirius Ahora Hora Sí, 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 sí Oye, ya me voy No llega el J.R.P. De gana le mandé a un pato ya Ya parece de peli Leo Oye, no eras así Antes de que te vayas de mi corporación Para ti Susana ¿Cuántos hemos tenido una Susana en nuestra vida? Para ti mi amor Oye, ¿te acuerdas? ¿Cuántos tuvieron un amor que se llamó Susana? Acuérdate, acuérdate Así como es yo Ya se viene esto Ya se viene Audio Master Ya se viene, ya se viene ¿Cómo le cantamos? Ya se vienen los primos J.P. Pilas, pilas Ya se viene, ya se viene Ya llega Aunque el vocalista está en España Pero ya se viene Saludazo para Diego Ya se viene J.P. y los primos Aunque el vocalista está en Madrid ¿Cómo que quieres ser abandonado? ¿Quieres volver a ser abandonado? ¿Quieres volver a ser abandonado? Para nadie mantener ¿Está listo, está listo, está listo, está listo, está listo Está listo, está listo El Sirius nos tiene otro set luego de Audio Master ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo dice? Dale, Flaco Flaco, Sirius Oye, ¿acaso que estás con los alasacas? ¿Estás en quinto, oye? A este se le quedó los alasacas ¡Súbelo DJ! La gente que está chupando, por supuesto Acércate, acércate allá en el bar ¿Dónde está la gente de la Yubada del Inca? ¿Dónde está el Mamaco? ¿Ya se ha ido el Mamaco? Para la gente de mi niña Los que somos chicheros, ¿dónde estamos esta tarde? La gente que está pegando, eso es su deliciosa y refrescante Pilsener Oye, ¿cómo se baila en Abadón? Ahí te quiero ver ¡Se prepara Audio Master! Despacio nomás, despacio nomás ¡Gracias, gracias!